¡Muy atentos! Que me aleja del fracaso He vivido mil historias Y aunque no todas fueron buenas Siempre merece la pena Seguir luchando aunque no duela Y agárrate a la vida Asómate al balcón de las sonrisas que iluminan Un mundo de color que está esperando en cada esquina Nunca te olvides de quererte Porque eso es lo que te hace fuerte El corazón y agárrate a la vida Recoge la ilusión y ve curando tus heridas Destapa la emoción y bebe toda la alegría Brinda por los buenos momentos Y deja que se lleve el viento Todo lo malo y escribe tu propio cuento Si me siento perdido Subo la música del alma para encontrar el camino Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino Cerca de donde he nacido Porque lo que hoy soy es lo que he vivido Y agárrate a la vida Y agárrate a la vida Asómate al balcón de las sonrisas que iluminan Un mundo de color que está esperando en cada esquina Deja que te olvides de quererte Deja que el sueldo que te hace fuerte El corazón y agárrate a la vida Recoge la ilusión y ve curando tus heridas Destapa la emoción y bebe toda la alegría Brinda por los buenos momentos Y deja que se lleve el viento Todo lo malo y ahora Mira que yo te cuento Una cosita para que no haya más llanto Mi medicina es regalar amor Hermano de santo Y decirte quiero Sin que nos de miedo Y agárrate a la vida Asómate al balcón de las sonrisas que iluminan Un mundo de color que está esperando en cada esquina Que te olvides de quererte Que eso es lo que te hace fuerte El corazón Y agárrate a la vida Recoge la ilusión y ve curando tus heridas Destapa la emoción y bebe toda la alegría Brinda por los buenos momentos Y deja que se lleve el viento Todo lo malo y escribe tu propio cuento Mucho ánimo y lo estamos haciendo genial Nosotros nos quedamos en casa